Tiro primero de Nico, fuera, dorsal 23, Burbiñola intentando, sobre tres cantos y después Burbiñola también se ha impuesto con cierta claridad a los lobos, pero el fondo de armario, mira mira que buena, que buena. El equipo de programas prácticamente con muy poco tiempo, luce en todas las categorías, es verdad que este año el juvenil y el junior, ojo primero, de regate, contraataque, lo ha hecho muy bien, la verdad es que hay que reconocer que Tucán juega muy bien, sí, este equipo, sí, todos regateaban, pero todos jugaban al toque, y el regate es un regalo, para explotar la velocidad, ha habido una indecisión ahí de Burbiñola para salir a la segunda parte físicamente probablemente, la verdad. Hace que tiro de... Burbiñola está muy cerrado en una caja, ataca, no se mueve mucho en el estático, no, están aguantando el chaparrón, uy, ha habido, no, no había gol, decía Víctor, bien abajo otra vez Manex y ahora se le escapa, oh, qué bueno otra vez, 18 tiros y de los buenos, No circulan y este otro equipo hace una caja, es complicado el gol, hay que... También les veo paciencia, no veo ninguno que se vaya por valla liándose la manta a la cabeza contra todos No, no, está jugando bien, pero es verdad que circulas el pack Y además es que el portero al final se acabará cansando, es decir, ahora al final un portero que le caen 50 tiros Tenemos una porteranita, que es la de la Levin, que es muy buena, el año que viene, pero sí, sí Y un jugador que se pueda poner de vez en cuando Es verdad que cuando ya intento engajerarme la marchi, ya tengo demasiadas cambios Se ha reservado, distribuye aquí en la zona retrasada Tiro de muñecas, muy bien, muy bien Una cosa que sí que veo mucho en el hielo y que en hockey en línea no sé por qué no, es el delantero delante de la portería Y él ha ido con el palo abajo, mira, 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 y va a gol Y gol, tocó un poco en el dorsal número 2 en el palo Sí, luego la jugadora número 29 estaba demasiado metida en la portería, que lo único que estaba haciendo era tapar Y ni circulas el pack Y pases a la... Lo fundamental es levantar la cabeza Que yo creo que es el fallo fundamental de muchos jugadores Ahora está circulando muy bien el pack Y bueno Ahora viene el pase y golazo No, escuadra aquí, ahora gol Muy bien, muy bien Muy bien la puerta atrás de Ander, incluso tardó un poco Ahora viene el pase y golazo, no, escuadra aquí, ahora gol Es muy complicado, claro Mira, qué bueno, hinchazo, qué calidad tiene esta chica Qué bien Verdad, qué movimientos Estupendo Buah, segundo paro Buen pase Una pena porque era cuando mejor estaba jugando Gurdignola Ha tenido un poco de hueco ahí Estupendo Como una exhalación, ¿verdad? Ya Buah, y ahora otra vez, mañana Se nota de otra forma ¿Juay mañana, no? ¿Es contra qué juez mañana? No, mañana es una miss Ah, sur... ¡Ay, va! Bien, Aitor Marqués y casi El presidente Marcin Sueda está el pobre Le manda su mensaje La oropesa En verano Muy bueno Tampoco voy a comentar nada No, no Creo que no es Pero bueno Sí, que al final en ese tipo de... Y aquí viene otro Buah, manes Yo este portero, es que no hay tiro fácil Y los he sacado en la guarda ¡Qué bueno ahí! ¡Muy bien! ¡Uy! Tiro bajito, ¿no? Primera guarda La verdad es que desde aquí no le podía ver No sé Ni se ha oído Ni se ha visto No, no, tirar no ha tirado Qué buen pase a pala Y a la Miguel Luego quería dar un pase Tiro de... ...como ahora Mucho patín ¡Guau! Bueno, los pases y patín Y no hay que liar con mucho Sí Yo por lo que veo aquí Desde los micro Tirar escorado Es tirar a segundo palo Un pase Mira qué bueno Ahí abajo el rebote Zucan Está muy estático Ahora, pues bueno Otra, manex Si piensas que vas a ganar el partido Tirando de casi tanto Ya, demasiado Regatear al final Mira, mira, hinchazo Mira, hinchazo Qué jugadoraza Qué jugueno este chico Un poquito, un poquito Sí Media vuelta Ahora va Qué bien Ander Un tiro lateral Uy va Qué pena El rebote Están dejando mucho hueco Burriñola Se está echando muchas gas Y espera Mira cómo ha rebotado la valla Es que es como Sí, sí rebota mucho Es una segunda oportunidad Bueno, también es normal La pista está totalmente nueva Claro Miquel Ahora un rebote Tanto es lo mejor Y ahora gol Por debajo de las piernas Se le nota que ya está cansado Es normal Es normal Después de tantos tiros Es normal que el portero No reacciona abajo tan rápido Muy bien Sin duda Ahí, ahí Pásala, pásala Ahí Si no Sí, a ver, a ver A ver a quién tenemos A ver que recuerde yo Tú estás en el banquillo Sí Oh, qué golazo Sí, señor Sí, señor Qué golazo Primera escuadra, ¿verdad? Sí, sí La verdad que es muy bueno Guau 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 Desde lejos La manera de meter un gol A este nivel Desde lejos Es ya con Sla Curso Qué pena Uno contra uno Guay, qué buen regate Arriba gol Bar down Muy bien, muy bien Qué bien acabado Ejecutado el ataque Madre mía Bueno, se les nota a los jugadores de Gurdignola ya Uno contra uno Guay, qué buen regate Arriba Equipo femenino Mira, mira, qué bien Qué bien El pase atrás Sí, Aitor Que tira guau Arriba Casi rompe el marcador Bien, Aitor Oye Que no rompan el marcador Que vale mucho Sí, pero tenemos otro Jockey línea Que todavía no estaba muy claro Pues el reglamento Medidas Tal Y entonces, pues bueno Nosotros veníamos de jugar al Jockey sobre hielo Y al final la pista Pues para mi gusto Es demasiado grande Igual que estás un poco pequeña Un poquito Yo creo que lo ideal Pues es un 50 25 Bueno, por debajo Por debajo del larguero O sea Un gol así Pero no controlar Es complicado Se puede rematar Pero no Qué bien Guay, qué golazo Aitor En una loseta y media Regateado a dos Me va a tener que Agustín Enseñar ese regate luego Cuando acabe el partido Porque Se puede rematar Pero yo no tengo Porque me ha de golazo ¡Ay! Defensa Gol Tiro Demasiado funciona No le queda más remedio Ahora tres para uno Ahora si la tocan La tocan ¡Guau! Yo siempre lo he dicho Pero bueno Encantados que estamos Gol ahora de faceoff Es la concentración De los porteros El portero El pobre ya es que tiene que estar ¿Puedes mirar cuántos tiros? Sí, sí Vamos a verlo Es verdad que este segundo Pero bueno Hoy en todos los cristales Ha dado bastante Ototiro El ritmo ¿Sabes quién ha sido Nuestro portero hoy Contra ¿Quién? Tukans Aitor Que después ha jugado Hoy va gol Si falló con el stick Burdiñola Falló con el stick Carlota Quiso despejarla Y le entró de Five hole De caño De un gol Y perdimos Por eso la Liga Nacional Y este año El infantil Estido Con Castellón Que quedó segundo Fue un partido en Valladolid Se estaba levantando El stick ¿No? Y no podía bajarlo Sí, pero bueno Debe estar cansado Le faltaba Ha salido un poco Ha salido de pase Que a lo mejor Diez, quince minutos O me acuerdo en el Me acuerdo en el Se escapa Matt Uno a uno Tiro arriba Bueno Tiene buena finalización Este chico Dorsal ocho Aparte ya Man es el pobre Está ya Se escapa Uno a uno Tiro arriba Se estuvo ahí colgado Toda la copa Pues con este saludo Deportivo De los equipos Damos El cierre A la conexión De este segundo Muchas gracias Por ver nuestro vídeo No olvides darle like Y suscribirte Hasta la próxima Hasta la próxima Visible Hasta la próxima Gracias